ONG Rescate Internacional nace con la necesidad de apoyar a personas refugiadas y migrantes. Desde 2020, la Sede de Málaga viene acompañando a mujeres y personas migrantes pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, a nivel jurídico, psicológico, social y laboral. Desde el inicio de nuestra intervención, creamos y fomentamos un espacio seguro, evitamos la victimización y eliminamos los estereotipos y prejuicios relacionados con la identidad de género y la orientación sexual, a través de diferentes acciones a modo de protocolo interno, como las siguientes. Preguntar con qué pronombres identifica y cuál es su nombre sentido para dirigirnos a la persona. Utilizar el lenguaje inclusivo a lo largo de toda la intervención. Acompañar y orientar en los procesos administrativos para minimizar las situaciones de discriminación y revictimización. Adornar el espacio seguro con elementos inclusivos. ¡Gracias!